Bueno, salón, salón, salón para todos. De nuevo estamos acá con este estudio del profeta Zacarías y tenemos hoy unos capítulos que realmente nos tienen que convencer de la importancia de conocer la palabra del Eterno y de permanecer en ella. Hoy vamos a ver dos capítulos muy, muy, muy interesantes, especialmente para nosotros los que creemos en Yeshua. Esto es algo que a mí, por ejemplo, ustedes saben que me emociona muchísimo enseñar la palabra. Cuando yo siento que la revelación que nos dio el Eterno a nosotros es una revelación segura que está de acuerdo con el Taná completamente. Una revelación que a nosotros nos tiene que confirmar que tenemos un Elohim vivo, verdadero, que anuncia, anuncia el futuro desde el pasado, que tiene a sus profetas, que nos da a nosotros una dirección con su palabra que no podemos nosotros abandonar en ningún momento. Para llegar hasta este capítulo 11, los invito a que rápidamente, así como hemos hecho con los capítulos anteriores, pasemos como el resumen desde el capítulo 1, porque ya hemos venido aprendiendo que el profeta Zacarías hace el recuento completo del plan del Eterno. Recordemos, por ejemplo, cómo fue que empezó el capítulo 1, cómo empezó el capítulo 1 del profeta Zacarías. Recuerden que el resumen del capítulo 1 es el llamado del Eterno, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Recordemos que este llamado es muy importante, porque el llamado nosotros no podemos olvidar en ningún momento, que es a volver al Padre, es a volver al Padre, no es a volver al hermano, no es a volver a los hombres, es a volver al Padre. Y para volver al Padre, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer su palabra. Y así sabemos que estamos de regreso de acuerdo al plan. Pero también aprendimos en ese capítulo 1, que en el regreso podemos servir de cuernos o de carpinteros. Los cuernos, los que esparcen a Israel. Y hoy vamos a ver en el capítulo 11 algo muy, muy estremecedor con respecto a los que sirven de cuernos. Realmente, esto lo estamos viendo, lo estamos viendo de una manera tan abrumadora para nosotros, como estamos viendo personas que están únicamente por destruir la fe del pueblo del Eterno. O en este regreso podemos servir de carpinteros, que es estableciendo como esa conexión entre el pasado y la casa del Eterno, como esa construcción de los puentes que necesitamos edificar para llegar a la casa del Padre. En el capítulo 2, ¿qué vimos? La restauración de Israel y la orden del Eterno de salir de Babilonia. En el capítulo 3, vimos al sumo sacerdote Yeshua. Recuerden, el sumo sacerdote Yeshua. La acusación, el cambio de vestiduras, él llevó encima el pecado. Entonces, ¿cómo se quitan esas vestiduras viles y ya va a tener unas vestiduras reales? Y la descripción de quién es el siervo, de quién es el renuevo. Los que no lo hayan visto de pronto, por favor, vean en orden cada uno de los capítulos. En el capítulo 4 que vimos, la menorá y los dos olivos. Aquí, una vez que el Eterno nos da a través de la revelación de Yeshua, la manera de volver otra vez a levantar las dos casas de Israel, que recordemos que en el tiempo de Yeshua solo la casa de Judá estaba presente. La casa de Israel había sido cortada del pueblo. Entonces, una vez ya está establecido el cambio de vestiduras a través de Yeshua, al perdón, nos muestra el Eterno a través del profeta, la menorá y los dos olivos. El monte, el gran monte reducido a llanura, que es el que reúne los dos olivos. Recordemos el gran monte, porque Yeshua es Yahweh, es su palabra, pero reducido a llanura porque esa palabra se hizo hombre y fue conocido como gracia, gracia, un punto que también vamos a ver hoy muy importante. Ahora, una vez restauradas las vestiduras viles, los dos olivos aparecen frente a la menorá. Nosotros en este momento estamos siendo restaurados, presentados delante del Eterno para recibir ese aceite fresco, esa nueva revelación. En el capítulo 5 que vimos, ya una vez que los dos olivos, las dos casas de Israel se van levantando, entonces vemos el rollo que vuela. ¿Cuál es el rollo que vuela? La Torah, la Torah que sale para probar las acciones tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Recuerden que al final el Eterno nos da la palabra que la maldad misma sería llevada de regreso a Babilonia cuando venga el juicio a las naciones. En el capítulo 6 vimos los cuatro carros del juicio, los cuatro vientos del cielo y aparece de nuevo el sumo sacerdote, el renuevo, que ya vimos otra vez una confirmación de Yeshua como el restaurador y como el rey que viene a establecer su reino sobre toda la tierra y él edificará el templo del Eterno. Hasta aquí fue esa primera visión de Zacarías. Después, dos años después, Zacarías tiene la revelación en el capítulo 7 de el Eterno restaurando su verdadera voluntad y advirtiéndonos que si Israel no escucha su palabra, seguirá esparcido por toda la tierra. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la importancia de la palabra del Eterno. Y hoy sí que vamos a tocar el tema, no voy a entrar en este momento. Capítulo 8. ¿Qué aprendimos en el capítulo 8? El Eterno anunció la restauración final de Jerusalén, el tiempo de llanto que se convertirá en gozo y la profecía que nos advierte que 10 hombres de las naciones tomarían del manto de un judío para regresar a Sion. Ya vimos que las 10 naciones representan quién? La casa de Israel. Tomarán del manto de un judío. Literalmente, pues, venimos a la Torah, a que nos enseñen la Torah, pero el judío del que nosotros, con el que nosotros regresamos, es Yeshua, sin duda, porque sin Yeshua no hay regreso, no hay ninguna posibilidad de regreso. En el capítulo 9, vimos que la restauración comienza con la presencia del Mesías y que el Mesías envía su mensaje a la tierra a través de Judá y a través de la casa de Efraín. Miren, si algún libro es un apoyo, pero así importantísimo para el tema de las dos casas de Israel, es el libro de Zacarías, tanto como el de Ezequiel. Pero este libro de Zacarías realmente es definitivo. El Mesías, entonces, envía su mensaje a la tierra a través de Judá y de Efraín. En el capítulo 10, que fue la semana pasada, que vimos el juicio a los falsos pastores, el buen pastor que fortalecerá las dos casas de Israel y el padre llamando a Efraín a la casa de Israel de entre las naciones con un silbido. Esto que es una experiencia que nosotros hemos pasado. Nosotros pasamos esa experiencia de escuchar ese silbido. De pronto, en un momento, como ese hijo pródigo, como volver en sí, como dice la parábola, para nosotros pensar, bueno, un momento, me pongo en pie y tengo que regresar a la casa del padre. Ahora, viendo todo este resumen, pónganle atención a estos dos capítulos que vamos a ver hoy, porque realmente son estremecedores. Uno, porque nos va a hablar de las dos casas de nuevo y del plan con las dos casas. Pero vamos a ver cómo va a ser la restauración de la casa de Judá. Nosotros hemos vivido la restauración ya desde hace como 20 años. Recuerden que el Eterno nos había avisado a nosotros a través del profeta Oseas que la restauración de la casa de Israel comenzaría después de dos días, o sea, después de dos mil años. Después de dos mil años de Yeshua, comenzó la restauración nuestra. Empezamos a escuchar el silbido. Empezamos a regresar a nuestra verdadera identidad, a la casa de Israel, a la Torah. O sea, todo este movimiento nuestro, esta restauración lleva por lo menos 20 años, digamos un poquito más algunos, pero alrededor de unos 20 años. Ahora, hoy vamos a ver cómo va a ser restaurado Judá. Judá no ha sido restaurado. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas personas que están siendo restauradas en la casa de Israel se van a aprender en la casa de Judá que no está restaurado, que está en grave pecado frente al Eterno y que lo ha dejado. Ahorita vamos a ver en qué forma. De manera que entender este proceso de restauración de las dos casas es muy importante porque nos da a nosotros una guía de cómo a seguir la restauración y hasta dónde. Así que entremos en este capítulo 11, pero recordando, quiero recordar para empatar, digamos, con el capítulo 11, verso 1, quiero recordar estos versos del capítulo 10 que les digo que vimos en el anterior. Pedid a Yahweh lluvia en la estación tardía, Yahweh hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines, los ídolos, han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Porque estoy retomando estos versículos del capítulo pasado, porque van unidos al capítulo 11 directamente. ¿Qué pasa con estas ovejas que están siendo destruidas y que se quedan como ovejas sin pastor? ¿Quién las está dañando? ¿Quién está haciendo esto? Dice, todos los que han dado vanos oráculos y los que han visto mentira. Pero el Padre dice, o sea, nos está anunciando que al final, porque ya estamos hablando del tiempo final, aquí en los capítulos anteriores, como vimos, ya estamos hablando de la casa de Israel levantada, restaurada a través de Yeshua. Así que, ¿qué nos está anunciando el Eterno a través del profeta Zacarías? Que en el final vendrían muchos pastores, falsos pastores, a destruir las ovejas. Entonces dice el Eterno, Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Yahweh de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él, de Judá, saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra y todo apremiador. ¿Por qué? Porque fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, y de ellos tendré piedad. O sea, fíjense, aquí el Padre está diciendo, aunque haya falsos pastores que están saliendo desde la casa de Judá y están destruyendo las ovejas, dice, yo fortaleceré la casa de Judá y la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y será como si nunca los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh, su Elohim, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón a causa del vino. Sus hijos la oberán, se alegrarán, su corazón se gozará en Yahweh. Aquí nos está hablando a nosotros, a nosotros. A nosotros que hoy nos tratan como de segunda clase, a esos de Efraín, esos de la casa de Israel. Miren, nosotros estamos en el corazón del Eterno, y el Eterno va a fortalecer la casa de Judá, porque la ama como ama la casa de José o la casa de Efraín. Y aquí fue donde terminó diciendo que nos llamaría como un silbido, y nos reuniría, porque él nos redimió. Y dice, si bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Yo hoy por hoy he tenido el privilegio de enseñarle a personas en tantos países, en unos tan lejanos, que yo me sorprendo cómo es que puede llegar hasta allá toda la información. Pero bendito el Padre, porque nos ha permitido a nosotros servir de carpinteros en este tiempo. El Padre nos guarde de servir de cuernos en este tiempo final. Entonces, con esta idea, entremos en el capítulo 11. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh Ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúlla de encinas de bazán, porque el bosque espeso es derribado. Aquí nos está hablando de qué, de un tiempo de destrucción. Un tiempo antes del fin, antes del puro fin. Un tiempo de destrucción, de devastación. ¿Por qué? Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Yahweh, mi Elohim. Apacienta las ovejas de la matanza. ¿Quiénes son esas ovejas de la matanza? Fíjense este mensaje, qué fuerte. Y este mensaje, qué importante. Miren, no nos salgamos del contexto. No nos salgamos del contexto. Viene un tiempo de destrucción. ¿De qué está hablando el Eterno? Esa destrucción es a las ovejas, las ovejas de la matanza. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, dice, bendito sea Yahweh, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, yo tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh. Porque aquí, que yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Pensemos en lo que estamos viendo en este momento. Pensemos en lo que estamos viendo. ¿Quiénes son los que están acorneando esas ovejas y destruyéndoles la fe? Y quitándoles la fe en las Escrituras, y en el Eterno, y en Yeshua, y Yeshua es un hombre cualquiera, y esto para acá. Y siguen con las Escrituras que no son válidas, y le roban, y le roban la fe a quienes. ¿Eso lo está haciendo quién? ¿Lo está haciendo la gente del mundo? No. Lo están haciendo los mismos pastores. Los mismos pastores que simplemente se están enriqueciendo a través de esa obra de destrucción. Lo estamos viendo, yo lo he denunciado muchas veces, lo hemos visto en varios estudios. Ustedes lo están viendo, por ejemplo, como desde Israel. Desde Israel hay personas muy populares en las redes, que están saliendo y las siguen. Y lo curioso es que tantos creyentes los siguen. Y lo dicen, no están engañando a nadie. Lo dicen, somos ateos, el otro dice, soy judío humanista. Y dirige aquí todo este proyecto de conferencias y de cursos. Pero lo dice él mismo, soy un judío humanista. Yo ya no creo en Hashem. Ya se declaran ateos y están enriqueciéndose a través de llevar supuestamente la palabra del Eterno a las ovejas. ¿Qué le están llevando estas personas ateas? Pues destrucción. Porque lo que hacen aparentemente de hablar de aquí, porque no, porque aquí la Biblia, mire, porque aquí es de ahí, mire, porque allí se... Y aquí les voy a mostrar dónde ocurrió. Y todo eso, lo único que están haciendo por la falta de su fe y del conocimiento de las Escrituras, es destruir las ovejas del Eterno. Destruir todas estas ovejas que el Eterno llamó con un silbido. Porque nosotros somos millones. Nosotros somos millones que no estábamos dentro de ese contexto. Recuerden que hasta hace unos años, solo la casa de Judá se consideraba Israel. Y nosotros mismos consideramos que Israel era la casa de Judá y punto. O sea, nosotros, nosotros que estamos viniendo de tantos países, miles y miles y miles, pongan atención y verá que en todo, en todo el mundo se ha levantado la casa de Israel. Pero han salido estos falsos maestros o estos falsos pastores, han salido a enriquecerse únicamente, porque ustedes saben que por las redes, los que monetizan, ganan, tienen esa manera de vivir. ¿Cómo? Destruyendo las ovejas, las que el Eterno llama las ovejas de la matanza. ¿Y qué dice entonces el Eterno? Dice, bueno, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Es decir, ahora vengo con juicio. Porque lo que están destruyendo es la palabra misma del Eterno, la obra misma del Eterno, el plan del Eterno. Cuando una persona se va contra la palabra del Eterno, simplemente por seguir estos hombres que están enseñando cosas ajenas a la palabra. Pero lo que están haciendo es destrucción, es destruir, es quitar al Eterno para poner qué a cambio. Si una persona deja de creer en el Eterno, ¿en quién cree? En estas personas. En estas personas que ni siquiera tienen fe en el Todopoderoso. Que hablan del Todopoderoso como un Dios falso. O sea, es que realmente uno está viendo esto y está leyendo el profeta Zacarías. Y es sorprendente. Para mí, todos los días tiene más y más y más poder la palabra. Porque lo veo todo escrito, claro, sin problema, revelado por el Eterno. Y fíjense cómo sigue diciendo. Apacenté, pues, dice el Eterno. Yo mismo voy a apacentar esas ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Y pongan atención lo que va a pasar acá. Y tomé para mí dos callados, dice el Eterno. Oigan, está apacentando a esas ovejas. Aquí está el Eterno. Ya el que quiera irse detrás de esos pastores que los destruyan. Pues es la opción que el Eterno siempre da la opción. Yo pongo delante de ustedes la bendición o la maldición. Ustedes escogen. Pero a los que escogemos ser edificados por el Eterno. Fíjense lo que dice acá. Él toma dos callados. Y a uno le puso el nombre Gracia. Y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Quién es el callado que se relaciona con la gracia? ¿Y cuál es el callado que se relaciona con las ataduras? Nosotros hoy por hoy lo podemos decir sin temor a equivocarnos. La casa de Israel siempre se ha caracterizado por la palabra gracia. Aunque la palabra gracia ni siquiera hubiera aparecido ni una sola vez en boca de Yeshua. Pero nosotros aprendimos siempre. Somos salvos por gracia. Esa gracia, esa gracia del Eterno es la que ha caracterizado a la casa de Israel. Si ustedes le preguntan a un cristiano, a un católico, ahora en este regreso a la casa. Ustedes preguntan a cuál de las dos casas representa la palabra gracia. Sin duda alguna a la casa de Israel. ¿Y a quién representa la palabra ataduras? Al judaísmo también sin dudas. ¿Qué es lo que pasa con la enseñanza del judaísmo? Recuerden que el judaísmo se ha alejado muchísimo de la Torah. Muchísimos siguen son las ordenanzas más del Talmud. Y fíjense lo que les dijo Yeshua mismo en Mateo 23.2. Para que veamos esto de las ataduras. Dice Yeshua. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Porque están leyendo la cátedra de Moisés. Están leyendo la Torah. Cuando les lean la Torah, aprendan. Porque eso es lo que nosotros tenemos que guardar. Es lo que hemos hecho. Nosotros vinimos y vinimos buscando de judaísmo la enseñanza de la Torah. Eso está muy bien. Porque a judaísmo le fue dada la Torah, la revelación de la Torah. Como a nosotros nos fue dada la revelación de Yeshua. Entonces, sigue diciendo Yeshua. Lo que ellos le digan en la cátedra de Moisés, guardadlo y hacerlo. Pero no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es verdad. Miren, pónganse a ver de dónde sale todo ese ritual que hemos aprendido hoy. Todo ese mundo de ritmos. Yo lo he visto, lo he visto, lo he visto. Personas que me preguntan, por ejemplo. ¿A qué horas exactamente tenemos que prender, encender las velas? Por ejemplo, en Chabal. Porque es que yo encuentro que tiene que ser a las 7.03. Y yo le digo, ¿pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Primero, que no hay ninguna velas ordenada. Segundo, ¿por qué esa carga que tiene que ser? Y que todo tiene que ser así. Que esto lo tienen que poner de tal manera. Eso no está en las Escrituras. Ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre es el corazón de Yeshua. Sin cargas, sin cargas difíciles de llevar. Yeshua nos dijo todo lo contrario. Vengan a mí los que están cansados y llenos de cargas que yo los haré descansar. Él las lleva con nosotros. Y ustedes nunca van a ver a Yeshua lleno de rituales y de velas y de cosas. Nunca, nunca. Él simplemente es su mensaje. Es su mensaje de amor, de obediencia, de restauración, de paz con todos, de libertad. El mensaje de Yeshua no es su mensaje de cargas. A la gente le fascinan las cargas. Eso es una cosa para mí, por lo menos, inexplicable. Que si me tengo que amarrar algo en la cabeza, no sé cómo. Y si me tengo que poner y siguen las cargas y las cargas. Ustedes saben, por ejemplo, que dentro del judaísmo hay mandamientos de hombres que hablan hasta de con qué pie puedo poner primero cuando me bajo de la cama. Y cómo me puedo amarrar primero un zapato que el otro. O sea, cuántos pasos puedo dar hasta el baño para tomar un poco de agua. O sea, esas son cargas absurdas que el Eterno nunca mandó. Nunca mandó. Sigue diciendo Yeshua, antes todas hacen las obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias, extienden los flecos de sus mantos. Nunca vimos a Yeshua así. Pero eso sí lo vemos desde la casa de Judá, la casa de las ataduras. Y muchos lo copian. Que tienen que ponerse aquí, taparse no sé cómo. Y ritos y ritos y rituales y rituales. Rituales que no están ordenados en la escritura. Rituales que no cambian el corazón. Rituales que están lejos del pensamiento del Padre. Que es de tener un corazón rendido al Todopoderoso. Obediente, con amor para todos. Con amor, con testimonio de vida. Ese es el pensamiento del Padre. Dice, llaman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas, las salutaciones en las plazas. Que los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros, dice Yeshua. No queréis que los llamen Rabí. Porque solo hay un maestro que soy yo, dice Yeshua. Que es Yeshua. Y ustedes son todos hermanos. No llaméis Padre a nadie en la tierra. Porque uno es el Padre, el que está en los cielos. Los títulos, las cargas, todo esto. Eso, ¿a quién caracteriza? Aquí nos lo dijo Yeshua muy claro. A la casa de Judá. Entonces, ¿a quién le está hablando el Eterno? Él va a apacentar a las ovejas de la matanza que hay en la casa de Israel. Que es el callado de gracia. Y a las ovejas sinceras y de corazón que hay en la casa de Judá. Que él la llama el callado de ataduras. Sigamos entonces. Dice, y destruí a tres pastores en un mes. Pues mi alma se impacentó contra ellos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Se dan cuenta. Miren el mensaje. Y miren lo que está pasando hoy. Estas personas están contra el Eterno. En Israel lo dicen. Es que lo dicen. Es que somos ateos. Pero aquí les vamos a enseñar a ustedes. Como les decía ahora. O sea, aborrecen al Eterno. Dicen que es falso. Ah, pero aquí seguimos. Pero tranquilos que yo les voy a enseñar. ¿Les voy a enseñar qué? ¿Les voy a enseñar de quién? ¿Les voy a enseñar de quién? Ven si aborrecen al Eterno. Entonces dice. Y dije. No os apacentaré. O sea, viene el juicio del Padre contra estas personas. No os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que perdiere, que se pierda. Y las que quedaren. Que cada uno coma la carne de su compañera. Es decir, ya las ovejas que se quisieron ir detrás de todo esto. Bueno, es una decisión que ya están tomando. Dice, luego tomé mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Será coincidencia que el callado gracia, que representa la casa de Israel, en algún momento el pacto fue roto? No, nosotros sabemos qué hacía en la casa de Israel. El pacto se rompió. Eso lo vemos a través del profeta Oseas. Oseas, eso lo vemos a través de toda la Escritura. Se rompió el pacto que se concertó. ¿Con quién? Con todos los pueblos. O sea, con los gentiles. Con todas las naciones. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño. Pongan atención a esto. Los pobres del rebaño. ¿Quién dice que son? ¿A quién se refiere cuando habla de los pobres del rebaño? Los pobres en espíritu. Ustedes recuerdan que Jesús habló de eso. O sea, los que simplemente amamos al Eterno y a su palabra. Punto. Así, rendido frente a él. No importa. Que si somos los más simples o los que menos habemos. No importa. Pero estamos allí rendidos delante de él. Y dice entonces que el Eterno rompió ese pacto con el callado gracia. Pero con los pobres del rebaño. Los que seguimos creyendo en él. Dice, así conocieron los pobres del rebaño. Que miraban a mí al Eptab. Que era palabra de Yahweh. Fíjense en esta palabra tan hermosa. Lo que encierra esta frase. La casa de Israel. Que es la casa de la gracia. Los que seguimos así. Hubiera cortado el Eterno con nosotros. Seguimos amándolo. Él un día conocimos. Un día nos dimos cuenta que estábamos mirando al Eterno. Dice, Aleptab. Que era la palabra de Yahweh. ¿A quién estábamos mirando? A Yeshua. Yeshua es la palabra de Yahweh hecha hombre. No es otro distinto del Eterno. No hay dos. No hay tres. No hay cuatro. No hay varios. Hay un solo Dios verdadero. Y Yeshua es su palabra. Ahora, por eso dice el Eterno. Y miraban a mí a Aleptab. ¿Quién es Aleptab? Aleptab es el Eterno. Nos dice el profeta Isaías. Y Aleptab es Yeshua. Nos dice muy claro Apocalipsis. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega lo dice, lo dice en griego. Pero aquí está diciendo el Eterno. Miraban a mí a Aleptab. Que era palabra de Yahweh. Y les dije. Fíjense lo que nos va a decir de esa palabra de Yahweh. Si os parece bien. Le dice el Eterno a estas ovejas que lo siguen. Si os parece bien. Dadme mi salario. Si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh. Échalo al tesoro. Hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. ¿Ustedes de qué les suena inmediatamente las 30 piezas de plata? Fíjense. Si miraron a mí a Aleptab que era la palabra de Yahweh. Está hablando de Yeshua. Si el precio del apreciado son 30 piezas de plata. Que debían entregarse al templo. Fíjense. Vámonos ya al cumplimiento de toda esta profecía. Mateo 26.15. ¿Qué dijo? Y les dijo. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Está hablando Judas. Y ellos le asignaron en el templo. Le dijeron 30 piezas de plata. Exactamente el valor. El valor que había sido anunciado. Mateo 27.3. Dice. Entonces Judas, el que le había entregado. Viendo que era condenado. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Diciendo. Yo he pecado entregando sangre inocente. Más ellos dijeron. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo. Salió, fue y se ahorcó. ¿Qué era lo que nos había dicho el profeta? Nos había dicho que íbamos a mirar a la palabra de Yahweh, que es el eterno, Aleptá. Y que lo íbamos a, digamos, como Judas representando a toda esta casa. Lo íbamos como a valorar en 30 piezas de plata que serían entregadas en el templo. Ustedes se imaginan las personas en el tiempo de Yeshua que conocían la palabra, la profecía de Zacarías, viendo que todo esto sucedía. Ahora, fíjense, fíjense esto, esto que sigue tan interesante desde desde Mateo para entender por qué esta profecía, porque estamos diciendo, uniéndolo a Zacarías. Perdón, me devuelvo acá y que después de romper el pacto, él viene para otra vez para para recoger. Ahora, pero fíjense qué se qué pasó con esas 30 piezas de plata, nos dice el libro de Mateo. Dice los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, para sepultura de los gentiles. Esas 30 piezas de plata se usaron para comprar el campo del alfarero. ¿Qué es el campo del alfarero? Cuando nos vamos a Jeremías, en Jeremías dice el Eterno, cuando ya sabe que la casa de Israel está lejos, ¿qué podría hacer de vosotros? Como este alfarero, casa de Israel, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Miremos la conexión tan hermosa, tan hermosa. Él se cumple Zacarías, las 30 piezas de plata llegan al templo. Pero cuando el momento del cumplimiento, con esas 30 piezas de plata, se compra el valle del alfarero para el Padre levantarnos a nosotros como vasijas nuevas. Porque eso es lo que hace el Padre en nuestra vida. Si nosotros hemos seguido al Eterno y seguimos siendo los mismos de siempre, no, no falta encontrarnos con Yeshua. Para que Yeshua nos transforme, para que deshaga esa estructura vieja de nuestra vida y nos haga de nuevo como lo hace el alfarero. Todo en el Eterno es perfecto. Toda la profecía es perfecta. Es que nosotros, nosotros que estamos al final, podemos dar fe del cumplimiento. Sigue diciendo, volvamos a Zacarías 11, 14. Entonces, quebré luego el otro callado, Ataduras. Ahora va con el callado, Ataduras, que es la casa de Judá. Para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entre la casa de Judá y la casa de Israel. Rompió esa hermandad. ¿Por qué sabemos que eso fue verdad? Que se rompió esa hermandad. Lo estamos viendo desde el mismo Nuevo Testamento o pacto renovado. ¿Qué pasó con los discípulos de Yeshua? Los perseguían. El mismo Pablo primero los perseguía y después fue perseguido. Ellos terminaron en la cárcel. ¿Quién los perseguía? ¿Los perseguía Roma? No, los perseguía Judá. Después ya tuvieron que salir del todo de Israel. Ya después Roma también los persigue, pero ellos salen a las naciones. Después viene la destrucción del templo. ¿Y qué hizo la casa de Judá con todas esas personas que ya sabía que estaban regresando de las naciones? Nada, seguir la persecución. Porque si ustedes se ponen a leer, digamos, ¿por qué se cambió en el siglo II, final del siglo I a II? ¿Por qué se cambió hasta la identidad del Eterno? Cuando Rambam, por ejemplo, dijo que él ya no era un Ejad, sino un Yajid. Todo el propósito era que no creyeran en el Mesías, que no creyeran que el Eterno mismo hubiera podido enviar su palabra en la forma de un hombre. Todo vino hasta el siglo XVII o XVIII. La casa de Israel no pudo tener las escrituras en su mano, aunque la casa de Judá las tenía. Eso es una realidad. Eso es una realidad. La casa de Judá siempre ha tenido las escrituras, pero las tenían para ellos solamente. Se rompió la hermandad. Nunca han venido a buscar a la casa de Israel. Y hoy, cuando aparecimos, hasta nos dicen, no, 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 ustedes no. Ustedes siguen siendo gentiles. Nosotros somos Israel solamente. O ustedes no han oído eso. Yo lo oigo y lo oigo y vengo oyéndolo por 20 años, solo que a mí no me interesa oír eso. Porque yo le creo al Eterno, que el Eterno me dice muy claro que somos esas dos casas que al final vamos a ser unidas en un solo palo, en la mano del Todopoderoso. Pero esa hermandad entre la casa de Judá y la casa de Israel no existe. ¿Qué inventó la casa de Judá cuando nosotros estábamos regresando? Las leyes no ágidas. Ay, no, para ustedes no es la Torah. Para ustedes son las leyes no ágidas inventadas porque eso no está en ningún lado de la escritura. Y tanta gente, tantas ovejas de la matanza que se van allá detrás por no creerle al Eterno. Ahora nos dicen, no, es que la escritura eso es falso, eso se lo inventaron, eso está lleno de errores. Y las ovejitas de la matanza siguiendo a los matarifes que están acabando con la fe. Entonces dice, sigue diciendo el versículo 15 y me dijo Yahweh, toma un los aperos de un pastor insensato. Pongan atención a esto. El Eterno está bien enojado con estos que destruyen. Recuerdan los que los cuernos de la restauración de Israel. Dice, he aquí que yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y lo seguimos viendo. No es que una persona dejó de creer y entonces, mire, sabe que hasta luego yo me voy porque yo ya no creo, cierra su canal y cierra y se va. No, 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 no. Empieza de todas estas que los está destruyendo, es que se alimenta de todas las ovejas que destruye. Dice, comerá la carne de la gorda, romperá sus pezuñas, pero le interesa si está perniquebrada, si está dolida, si tiene, si perdió la esperanza, si perdió todo. No, no le interesa, porque no le interesa, sino su propio yo, su propia vida. Hay del pastor inútil que abandona el ganado y era la espada, su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Saben una cosa con el eterno? No se juega, no se juega. Lo he visto, lo he leído, lo he leído. Personas aplaudiendo, todas estas personas que salen a acabar con el rebaño, con toda la restauración y defienden y se sienten importantísimos porque ya salieron de creer en el eterno. Bueno, el eterno hará su juicio porque no se juega. El principio de la sabiduría es el temor del todo poderoso y nosotros tenemos un elohim que conoce bien porque esto nos lo escribió desde hace muchísimo tiempo y se está cumpliendo literalmente. Y aquí venimos al capítulo 12. Pongan atención, la restauración de la casa de Judá en después de esta destrucción de la de la de la casa de Israel, después de esta destrucción de las ovejas de la matanza, después de salir estos pastores a destruir. Y fíjense lo que sucede Zacarías 12, profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Es decir, miren la identificación del eterno. Él vuelve y recuerda que él es el creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra, que nosotros ni alcanzamos a dimensionar el poder del eterno, que no tenemos ni palabras, no tenemos la mente para entender el poder que tiene el eterno. Cómo él hizo con el poder de su palabra, el firmamento, el todo, el universo, lo que nosotros ni siquiera hemos conocido, lo iremos a conocer un día. Nosotros no sabemos que hay más allá de lo que nosotros miramos acá y conocemos como el firmamento o el cielo, pero sabemos por donde vivimos de la perfección de ese Dios todopoderoso. Cómo es que se levantan, cómo es que siguen estas personas que se levantan contra ese Dios santo y poderoso para simplemente para aparentar aquí, haber sido, haber descubierto acá lo último, dar la última noticia. Fíjense lo que sigue acá. El primero nos anuncia quién es el creador del cielo y de la tierra, el que forma el espíritu del hombre. Él fue el que nos hizo. Dice, he aquí que pongo a Jerusalén por copa. ¿Cuándo va a ser la restauración de Judá? ¿Cuándo venga el ataque del mundo contra Israel? ¿Por qué va a haber un ataque del mundo contra Israel, contra el Estado de Israel, contra Jerusalén? ¿Saben qué? Le digo una cosa que yo hasta hace, digamos, dos años. Yo no podía entender más allá de una guerra espiritual. Yo había enseñado muchas veces esto y yo solo lo entendía como a través de una guerra espiritual. Y en realidad hay una guerra espiritual porque el enemigo dice que él se va a sentar en el trono. Él se va, él se va, él va a entrar en el templo y se va a declarar como Dios. Ya sabemos que eso va a pasar cuando, cuando el antimesías entre en el, en el, en el nuevo templo. Y se declare como Dios. Eso lo sabemos. Pero yo pensaba, yo bueno, pero muy bien, el bank se declara. Pero ¿por qué hay un ataque contra Jerusalén? ¿Por qué todas las naciones? Fíjese, dice, pongo a Jerusalén por copa. Que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Fíjense, fíjense, ¿quiénes son los primeros que van a atacar? Los, los pueblos alrededor, todas las naciones alrededor de Israel van a atacar a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mi primera, mi primera impresión, como les decía, es ¿por qué toda la tierra viene a atacar a Jerusalén? Si yo no veía, si no, digamos, hasta hace dos años yo no veía y no que de Jerusalén salían, digamos, pues cosas buenas para el mundo. Salían cosas buenas para el mundo de inventos, de tecnología, de cosas. No, yo no, yo francamente no la encontraba. Pero hoy le encuentro el sentido. Hoy he aprendido a ver algo que el Eterno nos ha advertido y nos lo advirtió dos veces en Apocalipsis. Cuando nos dice que no toda la casa de Judá le pertenece a él, no toda la casa de Judá. En Apocalipsis dice Yeshua muy claro, nos habla de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, esta opresión contra el mundo, esta cantidad de ataques, de plagas, de cosas contra el mundo, está muy relacionado con todo este tema. Yo espero que ustedes vayan abriendo los ojos para ver todo esto que nos están diciendo y enseñando. Ya habíamos hablado en otro momento, por ejemplo, cómo se está hablando hasta de, yo les había hablado, por ejemplo, de un libro muy fuerte que está en todos los idiomas y al alcance de todo el mundo para que todo el mundo lo conozca, que se llama el Homo Deus, el hombre Dios. ¿De dónde sale? De Judá, de Judá. Por eso el afán de quitarnos al Eterno del corazón para poder establecer ese Homo Deus en la tierra. Hoy tenemos que abrir los ojos porque no, no todo, no es todo Judá. Ya lo vimos, hay ovejas, hay un remanente de Judá que es santo, que es, es apartado para el Eterno, que lo ama y que lo guarda. Pero no todo. Ahora sí entiende uno por qué viene el mundo un día a atacar a Jerusalén. Pero qué va a pasar en ese ataque? En aquel día, dice el Eterno, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Más sobre la casa de Judá abriré mis ojos. El mundo viene a atacar pensando como que todos son iguales. Mire, le voy a, le voy a dar un ejemplo personal para que ustedes entiendan bien y no vayan a tergiversar las palabras que yo estoy diciendo. A nosotros los colombianos es muy frecuente que cuando llegamos, por ejemplo, a un aeropuerto o algo, usted de dónde viene? Usted de dónde es? De Colombia. Inmediatamente nos nos miran con otra, con otra cara y ya piensan en drogas. Piensan que todo el que es colombiano tiene que estar metido en en tráfico de drogas. Y para uno eso es horrible, porque nosotros despreciamos estas personas y la mayoría de Colombia no está relacionado con eso. Pero el mundo tiene esa idea. Lo mismo está pasando ahora al final. Porque está creciendo, está creciendo alrededor del mundo este 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 desacuerdo y este disgusto. Y se nombra en general a Judá por por un grupo que es el que está. No son todos. Qué va a ser el padre con los que están allí, que realmente son su pueblo? Miren lo que va a ser sobre la casa de Judá. Abriré mis ojos. Lo van a atacar, pero el padre se levanta a defenderlos porque el padre lo advirtió. No se adormecerán y dormirá el que guarda Israel. Entonces dice y a todo caballo de los pueblos ser iré con ceguera. El padre mismo nos dijo la batalla es mía. Esa batalla final es del eterno. Aquí estamos viendo la batalla por Judá y el eterno se va a levantar a defender a Judá. Él hace juicio en los en los en los otros, porque así lo dice Apocalipsis de los. Como dice, como les digo, los que dicen ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso es otro cuento, pero el verdadera de la verdadera casa de Judá dice que le abrirá los ojos y los capitanes de Judá dirán en su corazón. Tienen fuerza a los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos su Elohim. Y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a la diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. O sea, esta persona que la están viendo como como ya destruidas y acabadas, sometidas a esta a este grupo. Ya el que el que están allí como sin protección, pues el eterno mismo se levantará para protegerlos. Y los hará, dice, y los hará como bracero de fuego entre leña. Es decir, van a tener una fuerza sobrenatural. Fíjense cómo, cómo dice, cómo dice el eterno de hermoso. Y librará el eterno las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. El eterno dijo mientras exista en el cielo y la tierra Israel será mi pueblo. Y así como nos defiende a nosotros, defiende la casa de Judá y dice en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como el eterno, como el ángel de Yahweh entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que aunque hasta el más débil va a ser como David? Fíjense lo que nos dice Primera de Samuel 17, 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho. Si aquí estamos viendo, recuerden, esa escena la conocemos. Él es un hombre joven y va a pelear contra un gigante. Él es un hombre de guerra desde su juventud y David le respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Esto es lo que está diciendo el Eterno, hasta el más débil, ese joven que lo veían, cómo iba a pelear contra ese gigante que era guerrero de siempre. David mismo le está diciendo que cuando yo estoy pastoreando, yo tengo una fuerza sobrenatural. Imagínense tomar el cordero, ir detrás del cordero y librarlo de la boca del león o del oso. Es solo un poder sobrenatural. Eso no es natural en un ser humano. Fue ese león o fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esa era la experiencia de David. Por eso David, que sabía de ese poder sobrenatural que el Eterno ponía sobre él, él se lleva las piedras porque se aparecían además los hermanos, pero él se lleva la piedra y con la piedra él gana. ¿Ganó porque le pegó la piedra? No, porque el poder del Eterno estaba con él. Y eso es lo que está diciendo el padre. Ese es el mensaje de esperanza para Judá, para el verdadero remanente de Judá. Para ese Judá que está en el corazón del Eterno, el que fuere débil ese día, será como David. Y la casa de David, que es la casa de Judá, será, dice, será como el Eterno, o sea, será vencedora. Y fíjense lo que dice el verso 10. Entonces dice, derramaré entonces sobre la casa de David, la casa de David y la casa de Judá, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Fíjense esto, fíjense aquí parte por parte, porque es que a veces lo leemos muy rápido y le perdemos. Y derramaré sobre la casa de David. Primero, en las escrituras, casa de Judá y casa de David es similar. Muchos le dicen a uno, hay que decir, Jesús nació en la casa de David. Pues claro que nació en la casa de David, si nació en la casa de Judá. Punto. Eso, 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 el que haya leído la escritura lo sabe. Ahora, derramaré sobre la casa de David, es decir, sobre la casa de Judá. Y sobre los moradores de Jerusalén, los que están allí, que su el Espíritu Santo, la revelación que Judá no ha tenido hasta hoy. Recuerde, nosotros tenemos la revelación, nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros la conocimos a Yeshua. Sin Yeshua es imposible recibir el Espíritu Santo. Si usted no ha tenido un encuentro con Yeshua, si usted nunca le ha dicho a Yeshua que entre en su vida, en su corazón, le aseguro que jamás ha sentido lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y el Yeshua mismo lo dijo, yo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador. Aquí pasa lo mismo. Aquí toda esta casa de Judá, aterrorizada de ver todo esto que está pasando, no solo el ataque, sino ese poder como sobrenatural que está teniendo. Ellos dicen, ellos reciben del Eterno esa investidura del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia y de oración. Y dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, mirarán a mí, dice Yahweh, dice Yahweh, mirarán a mí, otra vez, a Leptab. ¿Te acuerdas que lo acabamos de ver ahora cuando nos decían, mirarán a mí, a Leptab, que era la palabra de Yahweh? O sea, a Yeshua, aquí también nos dice, dice el Eterno, y mirarán a mí, porque fíjense, si ustedes, si nos devolvemos, el que está hablando es el Eterno. Y dice, y mirarán a mí, a Leptab, a quien traspasaron. ¿Quién es el traspasado? ¿Quién es? ¿Cuál otro en la historia de la humanidad ha sido traspasado como Yeshua? ¿Quién más puede ocupar ese lugar? No, pues que pudiera ser el fulano. No, ninguno, ninguno. Realmente, cuando ustedes se preguntan por qué Judá no ha creído en Yeshua, en parte porque es el plan del Eterno. Eso sí estamos de acuerdo, pero en parte porque al que crean lo expulsan de la familia, lo desheredan, lo echan. Entonces, les lavan el cerebro para no ver lo que es obvio, porque ellos tienen en Sutanac el libro de Zacarías. Y ellos podrían mirar, levantaremos los ojos y veremos al que traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren cada palabra. De nuevo, ¿quién es Aleptab? El Eterno. ¿Quién es Aleptab? Pero mirarán a mí, dice Yahweh, a Aleptab, a quien traspasaron. ¿A quién fue el que traspasaron? Pues a Yahweh, digamos, aunque es la palabra, aunque es la imagen visible, pero ellos son uno solo, son un Ejad. Y dice que llorarán y como se llora por el hijo unigénito. Ustedes se imaginan haber perdido tantos años, tanto tiempo de haber conocido a Yeshúa solo por necedad, solo por necedad. Pero aquí llorarán como se llora por el hijo unigénito. ¿Quién es el hijo unigénito? Yeshúa. ¿Y quién es el primogénito también? Yeshúa. Entonces, fíjese, es un punto, un dato que le añadí aquí que me parece que es muy interesante de analizar. Es que recordemos que Judá, como estamos hablando de Judá, Judá dice que habla de dos Mesías. El Mesías Ben-Joseph, que sería el siervo sufriente y el Mesías Ben-David, que sería el siervo, el Mesías reinante. Ahora nosotros sabemos que es el mismo, no son dos distintos, porque ahora nos están, nos están con el cuento, nos están trabajando aquí la mente con el cuento de que entréguenos al Mesías Ben-Joseph, que nosotros le presentamos al Mesías Ben-David. No, 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 el Mesías Ben-David viene del cielo y es el mismo Yeshúa, es el mismo Ben-Joseph. Pero fíjense esto, que lo pudiera relacionar el mismo Judá. El paralelo que hay entre el Mesías sufriente, que también lo llaman el Mesías Ben-Efraín, y José. José fue herido, Jacob igualó el sufrimiento de José con flechas. Por ejemplo, cuando dice, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. A Yeshúa también, Yeshúa también le causaron amargura, lo crucificaron, lo mataron, lo persiguieron y lo siguen persiguiendo. Y ahora al final viene una persecución todavía más fuerte. Pero dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por quién? Por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es el pastor, la roca de Israel? Yeshúa. ¿Quién fue el que hirió y el que entregó a José finalmente? Fue Judá. Y lo mismo que pasó con Yeshúa. ¿Quién acusó a Yeshúa frente a Roma para que lo crucificaran? ¡Judá! Roma no tuvo nunca que ver en eso, no tuvo nada que ver, ni lo estaba persiguiendo, ni lo sentía. Ellos mismos decían, me lavo las manos porque yo no encuentro ningún problema en este hombre. Fue Judá el que lo entregó, lo mismo que entregó a José en Génesis 37. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. ¿Qué hicieron con Yeshúa? También se lo entregaron allá, mátenlo y que se lo lleven para los gentiles. Esto es exactamente el mismo, el mismo, por eso ellos mismos lo llaman el Mesías ben Joseph. Ahora no es ninguna coincidencia que el papá adoptivo de Yeshúa se llamara Joseph. Eso no es ninguna coincidencia. El sufrimiento de Joseph trajo vida a los que lo despreciaron. Nosotros conocemos toda la historia. El sufrimiento de Yeshúa trajo también la vida y la va a traer a los que lo despreciaron a la misma casa de Judá. José como Yeshúa fueron conocidos por un nombre extranjero. Fíjense que no es una coincidencia que a José todo lo conocían como Zabná Panea. Y así lo vieron hasta los hermanos hasta que, ¿qué? Hasta que alzaron los ojos al cielo y miraron al que traspasaron. Con José lo conocían simplemente como Zabná Panea hasta que él se quitó esas vestiduras egipcias que tenía. Y ya ahora sí lo reconocen como Joseph el hermano. Nosotros lo conocimos como Jesús con el nombre griego, con vestiduras griegas, con todo. Pero ahora nosotros lo traemos en su verdadera identidad. Yeshúa el hebreo, Yeshúa el judío, el nacido de acuerdo a la profecía. Así que fíjense, son muchas cosas por las que Judá hubiera podido ya conocer a Yeshúa. Pero el Padre tiene todo en su plan perfecto. Y este es el día en que ellos van a levantar los ojos al cielo y van a ver al que traspasaron. ¿Cuándo va a ser eso? Mucho antes del fin. ¿Por qué sabemos? Porque recuerden que el remanente guarda la Torah y tiene la fe de Yeshúa. Hasta ahora nosotros que traíamos a Yeshúa estamos aprendiendo la Torah. Pero la casa de Judá que tiene, que tiene supuestamente la Torah, ahora no tiene ni la Torah ni a Yeshúa. Entonces aquí van a llorar, a arrepentirse, van a volver y van a reconocer a Yeshúa. Ya quedan listos para sacar un remanente de cada una de las dos casas y unirlas. En conclusión, lo único que podemos entender es que el traspasado, el traspasado es Yeshúa. Es el traspasado, no tiene otra alternativa. Ahora pensemos en esto. El traspasado no puede haber sido un simple ser humano porque los sacrificios humanos son prohibidos en la Torah. Entonces ahí no hay nada que hacer. Es únicamente Yeshúa. Si el traspasado hubiera sido un hombre común y corriente, hubiera violado la Torah. Ahora, entonces, fíjese que al final, en el capítulo 13, que lo vamos a ver la próxima semana, nos dice esta clave que la quiero unir acá para que podamos entender que es Yeshúa. En el capítulo 13, en el versículo 6, dice que le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yeshúa les mostrará las heridas y ellos le preguntarán, ¿dónde te hirieron? Dijo, en la casa de mis amigos. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Terminamos entonces este capítulo con este versículo. Y en aquel día, en ese día en que Judá levanta los ojos y ve al que traspasaron, habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Levi por sí, las mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y las mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí y las mujeres por sí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿A ustedes les parece que es coincidencia que si ustedes van hoy a Jerusalén, las mujeres no podemos orar a la par con los hombres en el Muro de los Lamentos? Están divididos. ¿Por qué se conservan divididos hasta hoy? Bueno, la profecía nos dice que van a estar divididos para hacer ese proceso de arrepentimiento. Así que va a ser un día de llanto, va a ser un día de arrepentimiento, va a ser un día de restauración de la casa de Judá. Y nosotros vamos a ver ese regreso de Judá. ¿Cómo estamos viendo nuestro propio regreso? Muchas personas se apoyan en este texto para decir que no, que no existen las dos casas, que mire que hay de otras tribus que están en Israel. Eso es verdad, pero eso no elimina el plan de las dos casas. Por ejemplo, cuando Yeshua nació, Ana la profetiza que estaba en el templo, nos dice la palabra en Lucas 2.36 que era de la casa de Hacer. Bueno, Hacer era de la casa de Israel porque estaba ahí. Porque recordemos que algunos, en general la casa de Judá, algunos de la casa de Israel se quedaron en Jerusalén desde el principio, pero no toda la casa de Israel. La división en las dos casas es absolutamente segura. ¿Cómo lo probamos que las dos casas de Israel es lo seguro? Porque el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Porque hoy hemos visto, y hemos visto a través de todos Zacarías, los dos olivos, la casa de Judá y la casa de Israel. Hoy estamos viendo la restauración de la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué nos dice Zacarías 37 para comprobar esto? Que habían algunos de otras tribus. Cuando nos dice, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, Ezequiel 33.37.15, Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Es decir, con algunos de otras tribus. Y toma otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Y júntalos el uno con el otro, para que sean unos solos y serán unos solos en su mano. Una vez restaurado Judá y nosotros estando siendo restaurados, vamos a ser unidos, ese remanente final que reinaremos con Yeshua. Que esperaremos la llegada del rey, que seremos guardados en ese tiempo final, y que compartiremos todo ese tiempo del milenio y toda una eternidad en la Nueva Jerusalén, porque hemos creído en el Eterno, porque hemos creído en su palabra, porque hemos hecho la restauración como el Eterno ha dicho. Por eso les digo, no se vayan para Judá, que todavía no ha sido restaurado. No se dejen robar su fe de personas que perdieron la fe para venir ahora a quitar lo que nos ha sostenido y la restauración que se está haciendo. Ya vemos el juicio que viene del Eterno sobre estas personas. Pongámonos allí bajo las alas del Omnipotente, siguiendo los pasos de Yeshua, sin salirnos ni a derecha ni a izquierda de la palabra, y estaremos seguros, bendecidos, protegidos. La provisión vendrá, la protección la tendremos, y finalmente un día estaremos nosotros en ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde la próxima semana. Vamos a ver, ya terminamos estos, nos quedan los últimos dos capítulos de Zacarías, y los invito para que veamos ese final dentro de ocho días con la ayuda del Padre que nos dé salud y vida. Chalón para todos, muchas bendiciones. Que el Eterno lo bendiga y nos guarde a todos. Chalón, chalón.